Na 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 na, na 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 Como darles hoy Hoy te extraño mas que nunca Si me estas aqui lentamente me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor si estás no lleno son mías y no estoy junto a ti la razón para vivir de rodillas de rodillas junto a ti y se me va la voz en llanto que te has ido mujer y no siento el calor el calor de lo prohibido y entre amato todo que todavía llevo dentro la razón de ese recuerdo no 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 ya what's up buddy from Dominican Republic everybody everyone yeah se me fue la voz ¡Gracias!